Hola chicos, aquí soy Saizke y bienvenidos a un nuevo video de minecraft Chicos decidí hacer la serie de supervivencia De 1.9 y pues aquí estamos Comencé un nuevo mundo para que... Pues porque en el otro ya había hecho muchas trampas Se me ocupa en este no va a haber ninguna Pues lo que ustedes creen También hice esta casa Fuera de cámara para que No tuvieran que verme haciéndola No he ido a minar ni nada, tengo puras herramientas de... Piedra Y poquita comida Pues ahorita vamos a ir a minar Ah, también les ponía Enseguida de... Un bioma de mesa Es un bioma raro de encontrarse La verdad yo nunca había encontrado uno naturalmente Desde el primero Pero bueno Primero vamos a hacer Esto Vamos a ver si se puede Esto aquí Y esto acá Y tenemos un banner ¿Qué no podemos hacer con este banner? Ahorita van a ver Pues como ocupaba piedra para hacer mis herramientas Encontré un poquito de hierro Lo vamos a minar ahora mismo Todavía no he encontrado ni huya Así que mi casa está oscura hace la noche Ojalá que haya una cueva Eso me haría muchos problemas Yo ya voy a decir vamos de vuelta a la casa la cosa de los sonidos me sirve bastante porque no se pueden oír muchos sonidos mientras estás grabando no nos pegue el copyright eso es malo vamos tenemos un escudo combinado con un banner instale el banner en el escudo si sabes tú cómo hacer banners con cosas diferentes también los dibujos no nos salen en el escudo es bastante chilo también nuestra otra mano parece que no puedo ahí me acuerdo ahí está listo qué tal vamos a agarrar esto vamos a hacer una pica y una cota creo que no les expliqué la otra vez nuestra mano izquierda sirve para hacer cosas si es que nuestra mano derecha no tiene ninguna función ya no puedo estar el escudo porque tengo una función ya puesta en mi mano derecha pero si yo cambio por una que un objeto que no tenga una función y empieza a estar el escudo es por eso que removieron el bloquear con la espada en esta actualización vamos a explorar la mesa porque nunca he visto una todo está hecho de arcilla endurecida y arena roja creo que no se habrá templos de arena roja creo que no se está generando el mundo esto es así normal no va a dar un color si nada más un desierto algún día me robaré todos los días aquí ya ponen la casa no, vamos a hacer una cueva voy a minar ahorita que es de noche ahhh ahhh no, 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 no otra cosa nueva que agregaron en esta ocasión o más bien hicieron más fuerte estos son los creepers ahora un creeper con Aunque tengas armadura de diamante completa, si te pega un golpe directo te va a matar. Es poco probable que te de un golpe directo si ya tienes armadura de diamante. Ya debe estar muy avanzada en el juego. Pero con armadura de hierro... Esa sí va a ser difícil. Ahí está. Ok. Si no puedes bloquear nuestras terminadas. Eso es bueno. Así no vuelve a estropear las cosas. Es cierto, les dije que... Me parece que no habían agregado el encantamiento nuevo, Mending. Pero al parecer sí. Pero no aparece en el... En el inventario creativo. Lo parece bastante raro. Hacia abajo. Aquí lloró. Ya que lo piso no tengo armadura. Jeje. Lo velo. No hay que quitar. Levemos. Toda la palabra. Las dos. Asuntos. Un momento. Te das. Te das. Te das. si se lo preguntan también pueden poner las antorchas en su otra mano y ponerlas si tienen las para afuera me siento más seguro aquí hay nada no 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 de pronto este estará el agua que puse creo que no me salgan enemigos no conseguí ningún mineral cuando estuve haciendo la casa nada más para poder ver si podía pelear con algo segunditos ok bueno ahora por acá no 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 Debería de ser amadora Infierno Si puedo Debería de ser amadora Si vieron cuando golpeé la araña La última vez que salió como una pequeña explosión Esa es una nueva habilidad que le pusieron a las espadas Si pierdas cuando la carga está llena Vas a hacer una pequeña explosión que va a golpear enemigos alrededor tuyo Luego diamantes Hay que serán 5 5, 5 Por favor 1, 2, ahí está Tenemos 6 poderosos diamantes Nos falta encontrar lápiz Si no nos va a encantar Pero otra cosa que tiene habilidad es las asas Si golpeas a alguien que está usando un escudo Con un asa Ahí está la pieza Con un asa cargada Basta hacer que el oponente no pueda usar su escudo por un rato Lo cual es bastante útil Puedes golpear primero con el asa Y luego cambiar la espada Y así poder bajar la defensa del enemigo Y obligarlo a cambiar de cosa Para que no sea escudo Todo en esta actualización se basa alrededor del combate Todos los enemigos son más difíciles Tienen nuevas animaciones Los creepers y los sendermans son más difíciles de tratar Los esqueletos también Si te acercas mucho a un esqueleto Él va a intentar huir de ti Con todo lo que pueda Lo cual está bastante bien Aumenta la dificultad del juego Y hace que el PvP sea más Más diferente O sea que no siempre sea igual No sea nada más spamear Tu espada contra el oponente Para esto no hay mucho nuevo Si hay una cosa nueva en el fin Después de vencerle el dragón Pero Usted se encuentra En su cuenta O esperen a que yo llegue al fin Vamos rápido Ya tengo la mesa de encantamientos Básicamente ya tengo mi armadura encantada Podría pelear contra el ender dragón En Armadura de hierro Podría hacerlo con bolas de nieve Pues bueno chicos Creo que la dejaré aquí Voy a hacer la pica de diamante Voy a minar algo obsidiana Y probablemente el episodio siguiente Vayamos hasta el nether Espero les haya gustado el video Y nos vemos la próxima vez Bye Bye Chau Chau ¡Suscríbete!